La propuesta del Gobierno español es clara, es firme y hoy he tenido oportunidad de tratarlo con muchos de mis colegas europeos. El día 19 de septiembre en el Consejo de Asuntos Generales, esa propuesta que yo solicité por carta, se va a concretar. La propuesta española de que esas lenguas cooficiales ya en el Estado español pasen a ser lenguas de la Unión Europea va a quedar muy claramente situada. Yo vengo ya hablando con muchos de mis colegas europeos, hoy he aprovechado ese tiempo para ello, para que avance y para que el día 19 de septiembre podamos tomar una decisión al respecto. Es difícil preverlo porque el gaélico estaba incluido en los tratados y la petición que hace España, que es una petición que ya tiene una trayectoria en el año 2004. España ya expresó este deseo, aunque no presentó formalmente, como hemos hecho en este caso, esa solicitud. Hace más o menos un año yo envié una carta a la presidenta Metzola exactamente con la misma petición ceñida al Parlamento Europeo. Y por lo tanto, no me puedo pronunciar hasta ver cómo se desarrolla el debate el día 19 de septiembre. Pero desde luego, de aquí al día 19 de septiembre, yo estoy hablando con todos mis colegas, explicándoles las propuestas, no me consta, como le digo, ninguna oposición, aunque veremos las posiciones el día 19 y desde luego el planteamiento de España, el planteamiento muy claro, está en la carta y así se ha informado a todos los Estados miembros europeos, es que llevamos esto como decisión al día 19 de septiembre. ¡Gracias!